Los precios de los combustibles tendrán aumento de entre 1 centavo y 19 centavos por galón. El cambio estará vigente desde este día hasta el 18 de marzo. Con estas variaciones, los precios de referencia para la gasolina especial serán de 4 dólares con 86 centavos para la zona central y occidental y 4 dólares con 90 centavos en la zona oriental, mientras que el galón de la regular costará 4 dólares con 44 centavos, 4 dólares con 45 centavos y 4 dólares con 48 centavos respectivamente. El precio de referencia para el diésel será de 4 dólares con 37 centavos en el centro del país, 4 dólares con 38 centavos en el occidente y 4 dólares con 41 centavos en oriente. Jessica Rosales, TCS Noticias. Gracias por ver el video.